Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo para ti una reseña sobre los nuevos labiales de la línea de Dewan que se llaman... son... híjole, déjame... labial Dewan Color Obsession. Vamos a ver cómo es que funcionan. No tengo todos los tonos. Escogí solamente algunos. Los que falten te los voy a estar dejando por aquí en la pantalla. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal es que trabajan. Vienen en una cajita en color vino con gris en la parte de atrás, en dos caras de la cajita. Viene la etiqueta con el nombre del labial, los gramos que es 3.7 gramos, los ingredientes que es culture free, que es libre de plomo, etc. Después te voy a mostrar el empaque que es este. Es este el empaque. Viene con una tapita de acrílico transparente, es en color plateado, es de plástico también. En la parte de abajo viene el tono y el código con el que tú lo puedes pedir, ¿sale? Y vamos ahora sí directamente a los colores. Este es un tono Peach Passion y hace swatch de la siguiente manera. Después tenemos este tono que es el tono Nude Apple. Vamos a ver. Es en este color y hace swatch así. Vamos con el que sigue. Este es el tono Red Rage. Vamos a ver, te lo muestro. Y hace swatch así. Vamos con el que sigue. Este es el tono Red Power. Vamos a ver. Un rojito más quemado. Vamos a ver qué tal hace swatch. Vamos a seguir con otro tono que me parece también es rojo. Cherry Crepe. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Y hace swatch así. Y por último, pero no menos importante, el Purple Power. Un color uva, la verdad es que es bastante bonito. Te traje 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los... déjame decirte cuántos tonos son. Vamos a contarlos. De los, 2, 4, 5, de los 10 tonos que tiene la marca. Te traje solamente 6 tonos y vamos a ver qué tal es que cubren los labios. Voy a utilizar, voy a utilizar, voy a utilizar este, voy a utilizar un rojo, ¿sale? Vamos a ver el rojo que es el Red Rage. Vamos a ver. Acabo de agarrar mi espejito. Y vamos a aplicarlo en los labios. Es una sola pasada. Ahí está. Vamos a darle otra pasada. Ahí está. Me voy a acercar a la cámara para que lo podamos apreciar todavía mejor. Pues, no es un tono mate. Es como brillosito. Y vamos a... ¡Ay! Se me cayó un labial. Fíjate que ahorita que se me cayó me di cuenta que traen una bolita de seguridad para que no sea tan fácil que se destape. Y la verdad es que eso se agradece muchísimo. Porque luego lo traes en la bolsa, el que traes para recotocarte. Y ya me pasó que se me destapó un labial. Hice un batidero en mi bolsa. Pero lo bueno es que este sí trae esa burbujita, esa bolita de seguridad para que no se abra tan fácil. Y nos dure más y no se nos rompa. Vamos a ver qué es lo que promete. Dice, 10 tonos más intensos, 8 horas de total cobertura. ¿Cómo ves? ¿Sí tiene total cobertura? Pues la verdad es que yo creo que sí. Sí cubre bastante bien. Este no se ve parchudo. Eso está padre. Y tiene tonos la verdad es que bastante bonitos. Dice, tecnología Chroma Load. Dice, la seguridad es mi superpoder. Y la expreso a través del color de mis labios. Hay una bonita frase, la verdad. Dice, a través de esta tecnología hacemos que los pigmentos en Color Obsession estén saturados. Al máximo. Para que la concentración de color sea más alta que un labial convencional. Efecto explosivo. Color súper intenso desde la primera aplicación. Que da una sensación de confianza y empoderamiento como nunca antes los has sentido. Pues bueno, esto es lo que ofrece 8 horas de duración. Y pues vamos a ver si es cierto. Esto no es una prueba funciona. Solamente quería que conocieras el labial. Y que vieras el color. Realmente si es una cobertura total. Etcétera. Pues bueno, por mi parte es todo. Ojalá que te haya gustado. Ay, antes de despedirme. Vamos a ver si tiene transferencia, ¿sale? Aquí está mi puño limpio. Bueno, pues sí, sí tiene transferencia. Y vamos a ver cómo quedó después del beso. Y, pues vamos a ver qué tal, ¿verdad? Sí hay transferencia. No es un labial que por lo pronto quede completamente fijado a tus labios. O sea, que no haya transferencia. Pero la verdad es que tiene unos tonos bastante bonitos y vamos a darle la oportunidad. Como te decía, por mi parte es todo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este video. Y recuerda que en este canal videos por lo general todos los jueves y todos los domingos en el transcurso del día. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Gerard Logón. Y nos estamos viendo por aquí pronto. Hasta pronto. Suscríbete a mi canal y regálame muchos, muchos, muchos likes. Comparte.